A continuación, Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Los menores deben estar acompañados de sus padres o por un adulto responsable. Titulares en Cosmovisión Noticias. Policía capturó a alias Guitarra, solicitado con circular azul de la Interpol. Desvertebrada organización delincuencial Los Caimanes, dedicada al fleteo y la piratería terrestre. Positivo balance de operativos en clásico del fútbol antioqueño. Gobernador Sergio Fajardo, tranquilo con supuesta inhabilidad para ocupar el cargo. Con un simulacro de evacuación, funcionarios y concejales se pusieron a prueba frente a una posible emergencia. Con proyecto de ordenanza sobre adición presupuestal para la fábrica de licores, comenzaron sesiones extras en la Asamblea Departamental. Desde el primero de abril, beneficiarios del régimen subsidiado de salud en Antioquia serán atendidos por Confama. Clopads de Antioquia, preparados para atender temporada invernal en el departamento. Contundente golpe a las FARC. En operativo de las fuerzas militares, fueron dados de baja 32 guerrilleros. Acordados protocolos de seguridad para la entrega de militares en poder de las FARC. Hoy en Lo dice Lina Cuervo, programe su agenda de eventos para esta semana. Buenas noches, saludamos a los televidentes en todo el país y a quienes nos siguen en www.cosmovision.tv. Comenzamos. La policía capturó alias Guitarra, quien era solicitado mediante circular azul por la Interpol, señalado de cometer delitos en países fronterizos y fuera del país. En operativos de la policía metropolitana en el nororiente de Medellín, fue sorprendido alias Guitarra, quien tenía una orden judicial expedida por el juzgado promiscuo de Titiribí por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Delitos que incluso cometía en países fronterizos con Colombia, según las autoridades. Había llegado aquí a la ciudad de Medellín porque sabía que lo estaban buscando allá. Está entre los 20 más buscados del departamento de Antioquia. Y en las últimas horas fue capturado aquí en Medellín por parte de la policía de la metropolitana. La policía manifestó que este hombre de 27 años de edad es el supuesto cabecilla de la Organización Delincuencia del Hueco, que tiene su zona de operación especialmente en el municipio de Amagá. Se ofrecieron hasta 10 millones de pesos. Aquí no hubo necesidad de pagar la recompensa porque fue un trabajo realmente de seguimiento, vigilancia y de policía judicial de la Policía Nacional. La policía manifestó que con la captura de Alex Guitarra se logró afectar contundentemente las estructuras financieras y de logística de la Organización Criminal del Hueco. Y un parte positivo. Entregaron las autoridades sobre las medidas de control adoptadas en el Atanasio Girardot en la noche del domingo. El balance lo entregó el secretario de Gobierno de Medellín, Mauricio Faciolince. La boleta electrónica, una boleta que es personalizada, que va a tener el mismo registro que hicimos el día de ayer. Toda persona que tenga su boleta tendrá una huella digital, una fotografía asignada a esa boleta. Y vamos a saber en qué puesto está sentado el estadio. La idea es poder entonces para el segundo semestre tener esta boletería, tener los equipos para registrar este proceso en la ciudad. Eso nos va a permitir quitar a los revendedores práctica ilegal. Segundo, que la gente se siente en el asiento que compró para Telfín. Tercero, carnetizar a los venteros y a todas las personas que ingresan al Estadio Atanasio Girardot. Cuarto, poder tener el circuito cerrado de televisión asignado para poder dirigir las cámaras cuando tengamos un inconveniente con alguna persona específica. La denuncia ciudadana le permitió a la policía capturar a presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Caimanes. Según las autoridades, se dedicaban al fleteo y la piratería terrestre en el oriente de Antioquia. Los capturados son cinco personas mayores de edad y quienes fueron sorprendidas en un operativo de la policía cuando se movilizaban en un taxi. A los capturados se les encontró dinero en efectivo, joyas, cheques y otros elementos que al parecer habían hurtado utilizando la modalidad de piratería terrestre en el oriente de Antioquia. Ellos se vieron vinculados, han hecho el lectivo, un hurto en la estación de servicio ubicado en La Mañosa, eso es cerca de Cocorná. La comunidad avisa oportunamente, es así como el personal de policía de tránsito y transporte de Antioquia, realiza un puesto de control. Hace parar un vehículo taxi donde iban cinco sujetos, al ser requisados se les encuentran los elementos que habían sido hurtados. Según la policía, estas personas aprovechaban la noche y buscando sectores oscuros en la autopista Medellín-Bogotá, ubicaban a sus víctimas para intimidarlas con armas de fuego y despojarlas de todas sus pertenencias. Simplemente se iban en el vehículo, iban mirando, analizando las vías, la presencia policial, qué sitios podían ser vulnerables ante los delincuentes y allí realizaban los atracos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado. La policía de Antioquia llegó hasta la subregión del suroeste antioqueño y realizó operativos de control contra el microtráfico, la extorsión, la trata de personas y el homicidio. Se capturan 15 personas, se incauta unas motocicletas que han sido hurtadas, se incauta algunos alucinógenos y dinero producto del mismo. Todo gracias a la colaboración y la ayuda de la comunidad. No solamente es la parte reactiva de nosotros, sino también hay una parte preventiva que ha acompañado de infancia y adolescencia, policía comunitaria, el personal de antiestrucción y secuestro de la Policía Nacional, con el fin de seguir generando seguridad en esta región y confianza de la comunidad hacia su policía. Tranquilo, frente a una posible inhabilidad para ocupar el cargo, se manifestó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. El mandatario seccional asistió hoy a una audiencia de acción de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Antioquia. El gobernador sostiene que no tiene temores porque nada debe y está dispuesto a que se examinen las denuncias que le han hecho. Me van a demandar, asustar, lo que usted quiera, pero repito, quien nada debe, nada teme y con un poquito de paciencia, la verdad siempre va saliendo. El presidente de la Aveduría Ciudadana sostiene que el gobernador Fajardo se desempeñó como directivo de la Fundación Carulla el año anterior a su elección, periodo en el que se realizaron y se suscribieron dos contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Medellín, que dan a su juicio para que se declare la nulidad electoral. La última se trata es de la probidad e integridad de que debe estar revestido el proceso electoral, porque lo que no queremos en ningún caso es que en las próximas elecciones para este mismo ejercicio local o para Congreso aparezcan entonces congresistas, alcaldes y gobernadores prevalidos de las asociaciones con entidades con o sin ánimo de luz. Afirma el denunciante que la presencia de Fajardo en el cuadro directivo de la Fundación de la Cadena Comercial fue un motivo para otorgar los contratos en sectores vulnerables y redimir la imagen del hoy gobernador del departamento. En otras noticias, el comité de emergencia que opera en el Consejo de Medellín realizó un simulacro con el que se puso a prueba la reacción de los organismos de socorro y los mecanismos de evacuación de funcionarios y corporación ante una eventual emergencia. El simulacro fue tomado muy en serio por algunos funcionarios y corporados, quienes acataron todas las recomendaciones de evacuación ante una amenaza de bomba. Esperábamos que todos, al sonar las alarmas y al darle las indicaciones por parte de los coordinadores y los brigadistas, pues las atendieran de forma muy oportuna, como sucedió. Este simulacro fue realizado para dar cumplimiento al desarrollo del sistema de gestión de riesgos en la corporación y del plan de emergencia de la normatividad vigente en salud ocupacional. Lo logramos y toda la gente respondió muy bien. Y eso que solo utilizamos la salida principal, no quisimos evaluar la salida secundaria por ahora para ver cómo nos iba con toda la gente, con una sola salida, cuál iba a ser la respuesta, si el desplazamiento iba a ser muy dificultoso o no. Las personas que estaban al interior del edificio del Consejo de Medellín salieron tomando todas las medidas de seguridad requeridas por los organismos de emergencia y se ubicaron al frente de la Plaza de la Libertad. El objetivo de este ejercicio fue que en un evento que se convierte en realidad, no los tome por sorpresa. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión punto TV y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí en el canal Cosmovisión. Hola amigos, y antes de ver los recomendados para esta semana que son solo una parte de nuestro inventario, vale la pena recordarles la importancia de comprar en una entidad seria que esté respaldando la compra de su vehículo usado. Aquí además recibe asesoría en el tema de financiación, hay retoma para su vehículo, estamos asesorando también esa parte y los peritajes y las inspecciones son absolutamente gratuitos. Adicionalmente tiene usted la posibilidad de tener un asesor encargado que le ahorrará tiempo en la tramitología. Vamos a ver el inventario. Chevrolet Optra 1.8 modelo 2007, 77.470 kilómetros, 24.500.000. Chevrolet Optra 1.8 modelo 2007, 112.045 kilómetros, 24.000.000 de pesos. Chevrolet Optra Advance 1.8 modelo 2009, 51.677 kilómetros, 28.700.000. Chevrolet Spark modelo 2005, 74.484 kilómetros, 12.300.000. Ford EcoSport modelo 2009, 55.248 kilómetros, 40.000.000 de pesos. Y recuerde que comprar su carro usado es una decisión importante, déjese asesorar por quienes saben hacerlo. Y si usted no vio el vehículo que estaba buscando, por favor llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, esto es solo una parte del inventario. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Fácil. No, fácil manejar una Kinko. Kinko, motos fáciles de manejar, con el respaldo de Auteco. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, dio apertura a las sesiones extraordinarias en la Asamblea de Antioquia. Durante cinco días, los diputados evaluarán proyectos de ordenanza, entre los que se destacan las facultades, para una adición presupuestal destinada a la fábrica de licores de Antioquia. Iniciamos un periodo de cinco días de sesiones extraordinarias, iniciativa del gobierno del doctor Sergio Fajardo, cinco proyectos de ordenanza fundamentales. Uno trata el tema de una condenación de impuestos, son los automotores que están generando un detrimento en la inversión pública. El otro es el de unas facultades para generar unos ingresos adicionales a la fábrica de licores de Antioquia, y garantizar su buen funcionamiento administrativo. Y uno que va a ser muy importante es el del tema de la reglamentación de las negritudes en el departamento de Antioquia. Existe toda la disposición de los 26 diputados de la corporación, para darle los tres debates necesarios en estos cinco días, que va a ser una agenda administrativa y legislativa muy apretada, pero que esperamos dentro de los consensos, dentro de la participación, dentro del debate, garantizar que estos proyectos de ordenanza sean ordenanzas y que el gobierno de Sergio Fajardo cuente con las herramientas necesarias para seguir adelante en su programa de hacer de Antioquia la más educada. Y el Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPAR, anunció que ya están funcionando 107 clopas dentro del departamento para atender emergencias en la nueva temporada invernal en Antioquia. El DAPAR anunció que el nuevo régimen de lluvias en Antioquia van a estar sobre el 56% de lo normal, es decir, que no van a estar tan intensas como el fenómeno de la niña, pero igual hay que tener todas las medidas de precaución ante las emergencias. Entonces para eso Antioquia debe prepararse activando todos los clopas del municipio, hoy tenemos 107 clopas, esa semana terminaremos de activar los 125 clopas de todo el departamento y hacer algo que es fundamental, la prevención primaria, que es la que yo hago con mi familia, en mi vivienda, en mi casa, verificando que los techos estén asegurados, que las tejas no estén sueltas, que tengamos ningún elemento volante en las viviendas. La gobernación de Antioquia afirmó que además de la urgencia manifiesta para atender damnificados por el invierno, se solicitó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Ayuda Humanitaria para hacer aprovisionamiento en casos eventuales. Antioquia particularmente ha generado un aprovisionamiento muy importante que la tiene el departamento de la Universidad de Presidencia de Desastres, no quiere decir que se tenga que gastar hoy de inmediato, es un tema de aprovisionarnos, como lo digo, e igual la está haciendo Cruz Roja. El director del DAPAR informó que hay alerta naranja para los municipios de San Francisco, San Luis, San Roque, Santo Domingo, Sonzón, Carmen de Viboral y Concordia, donde ya se evidencia una alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra ocasionados por la fuerte lluvia registrados durante el fin de semana. Los 800 mil afiliados al régimen subsidiado de salud en Antioquia, que eran beneficiarios de Confenalco y Café Salud, entidades prestadoras de salud que se retiran de esta figura, ahora serán atendidos por Confama. Son personas que ya estaban afiliadas a la seguridad social y deben mantenerse afiliadas a la seguridad social. En ese sentido hemos llegado a un acuerdo con Confama, en el que Confama, mediante un convenio con el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia, administra temporalmente el régimen subsidiado en esta población, que son aproximadamente 700 mil usuarios. Entre tanto, avanzamos en la creación de una EPS mixta, en la cual han manifestado voluntad de participar la dirección de Confama, la dirección de Confonalco, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. Una pausa para comerciales y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias, arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336, extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. Estás viendo Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Estas son las ofertas que tenemos preparadas para usted. Hola amigos, y antes de ver los recomendados para esta semana, que son solo una parte de nuestro inventario, vale la pena recordarles la importancia de comprar en una entidad seria, que esté respaldando la compra de su vehículo usado. Aquí además recibe asesoría en el tema de financiación. Hay retoma para su vehículo. Estamos asesorando también esa parte y los peritajes y las inspecciones son absolutamente gratuitos. Adicionalmente, tiene usted la posibilidad de tener un asesor encargado, que le ahorrará tiempo en la tramitología. Vamos a ver el inventario. Mazda modelo 2008, 39.652 kilómetros, 28.300.000. Mazda 3 modelo 2008, 56.116 kilómetros, 32 millones de pesos. Mazda 3 modelo 2009, 51.123 kilómetros, 30.500.000. Mazda 3.23 HE modelo 1998, 275.266 kilómetros, 10 millones de pesos. Renault Twingo modelo 2010, 46.798 kilómetros, 17.800.000. Y recuerde que comprar su carro usado es una decisión importante. Déjese asesorar por quienes saben hacerlo. Y si usted no vio el vehículo que estaba buscando, por favor llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esto es solo una parte del inventario. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Para el transporte, para el almuerzo, para el estudio, para el arriendo, para los servicios, para el mercado, para las recargas, para las culebras. Con Efecti cualquier colombiano puede hacer su giro. Con Efecti. Efecti hace sus pagos, hace su giro. Efecti. Miren a Juanita, por dárselas de viva, acelera porque se va a volar el semáforo. Don Diego tiene que frenar en seco y Alberto, por esquivarlo, le echa el carro a doña Ingrid. En cambio, si Juanita deja su excusa y para en el semáforo, todos pasan tranquilos y felices. ¿Vieron? Ese es el poder de la inteligencia vial. Con una sola persona que lo use, la calle cambia, la vida cambia. Y ese poder lo tenemos usted y yo. Únese a la inteligencia vial. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. El país en Cosmovisión Noticias. En un operativo adelantado por empresas militares, fueron dados de baja 32 guerrilleros en la localidad de Vistahermosa, departamento del Meta. Fue una operación totalmente coordinada. Fuerza aérea, ejército, policía y la Armada inclusive también participó en esta operación. Totalmente coordinada y como digo, la operación continúa. O sea, el número verificado hasta el momento es de 32 miembros de las FARC dados de baja y 4 capturados. Dos hombres y dos mujeres. O sea, para un total de 36. Más los 5 que se capturaron ahí. Vamos a un consejo de seguridad. Vamos a observar esta y la situación de seguridad del Meta en general, de Villavicencio, de todos los municipios. Y después del Consejo de Seguridad, pues informaremos más sobre esta operación y sobre el resultado del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Mientras tanto, el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, advirtió que el operativo militar, en Vistahermosa, Mérida, en donde fueron abatidos 32 guerrilleros de las FARC, no puede frenar el proceso de liberación de los 10 militares en poder del grupo subversivo. Nosotros tenemos la instrucción del señor presidente de la República de seguir actuando con toda la contundencia y de manera sostenida contra este grupo terrorista. Y esa es la tarea que constitucionalmente tenemos como fuerza pública. Y los organismos involucrados en el proceso de liberación de los 10 militares en poder de las FARC acordaron los protocolos de seguridad para las entregas. La ex senadora liberal Piedad Córdoba manifestó que aún se desconoce en qué orden serían liberados los uniformados durante las 12 entregas previstas para el proceso. 31 de marzo se viaja a Brasil, primero de abril estamos regresando a Villavicencio, domingo, en la tarde. En la tarde vamos a hacer una serie de actos, entre ellos es un ecuménico muy grande. Eso lo definimos anoche con el gobernador del Meta y el 2 salimos por las personas. Por su parte el Ministerio de Defensa anunció que se suspenderán las operaciones militares para garantizar que no se presenten contratiempos en el momento de la entrega. Se suspenderán en esa área geográfica las operaciones militares desde las 6 de la tarde del día 1 de abril hasta las 6 de la mañana del día 3 de abril. Y esperamos por supuesto que todo se cumpla, que las FARC esta vez sí cumplan con las familias de los secuestrados y con el país. Y por supuesto que estos 10 soldados y policías de Colombia, héroes de este país, puedan llegar sanos y salvos al seno de sus hogares. Se espera que antes del 31 de marzo las FARC entreguen las coordenadas. Una pausa y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Las noticias más importantes de esta emisión usted puede encontrarlas en www.cosmovisión.tv Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Cosmo Noticias, en Facebook Cosmovisión Noticias y en YouTube. También puede escribirnos a noticias arroba Cosmovisión.tv y comuníquese con nosotros al 444-6336 extensión 131. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión TV en tu mundo. ¿Estás viendo? Cosmovisión Noticias Cosmovisión TV en tu mundo. ¡Hey! Date un chance con Gana Instantánea. Son muchas formas de ganar. Juegue doble gana o super chance y gana premios instantáneos diarios. Y sorteos por urna y web de Televisores LED. Date un chance con Gana Instantánea. ¡Busca tu colilla premiada! Entre más apuestes, más oportunidades tienes. Esta semana en tu cocina nos vamos de vida de campo. El martes estaremos con fiambre de hoja. El miércoles degustaremos un delicioso lomo y churrasco. El jueves seguiremos contemplando el paisaje y disfrutándolo con una rica tilapia rellena de camarones. Y el viernes nos vamos de asados porque tendremos una rica parrillada. Por eso la invitación es para que nos acompañes de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana aquí en tu cocina del canal Cosmovisión. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional C de Medellín celebra 125 años a lo largo de 2012 y el 11 de abril realizarán el acto central de la efemérides. La celebración de este año tendrá cinco actividades, entre las que se destaca un festival de cine, un encuentro con egresados y un panel sobre las principales problemáticas de la ingeniería, entre otros. El CERCO, una pinacoteca itinerante, es una actividad relacionada con destacar a través de imágenes la historia de la facultad, fundamentalmente concentrada en el tema de empresas, empresarios e innovaciones de la Facultad de Minas. Una tercera actividad es un seminario académico, un seminario internacional. Dentro de las múltiples obras que se tienen para destacar, gracias al aporte de la facultad, están entre otros el túnel de la quiebra, el diseño de la Villa Olímpica y el estadio Atanasio Girardot. Además, se trabaja en nuevos proyectos de infraestructura, medio ambiente, tecnología de la información, biotecnología y las nuevas alternativas de energía. Cerraremos el próximo 20 de noviembre de 2012 con un acto simbólico a través de una urna en la que depositaremos 25 retos a trabajar y a desarrollar desde la Facultad de Minas con proyección local, regional, nacional e internacional. Esta facultad cuenta con 12 programas en pregrado, 25 en posgrado, donde se incluyen 6 doctorados y en su historia ya cuentan con más de 10.000 egresados. Y tome atenta nota de las actividades de cultura y entretenimiento para esta semana en lo dice Lina Cuerpo. Hola amigos, bienvenidos a esta sección de Cosmovisión Noticias. No se muevan que les tenemos los mejores programas para esta semana en nuestra ciudad. Historias de Pared es la obra de la reconocida artista francesa Sophie Calle que la inaugura en nuestra ciudad en el Museo de Arte Moderno. Hasta el 3 de junio tendremos por primera vez en nuestra ciudad una de las más importantes e innovadoras artistas del arte visual moderno. Sophie Calle, francesa, llega con una íntima exhibición itinerante que incluye las instalaciones, los ciegos, dolor exquisito, ver el mar y sin sexo la última noche. Cada pieza va seguida de una fotorretrato en la que Calle recoge los testimonios de varias personas invidentes de nacimiento sobre lo que ellos creen que es la belleza. Una intrigante muestra que vale la pena visitar. Nova Lima, ritmos electrónicos del sonido afroperuano. Una innovadora propuesta que se estará presentando en el Teatro Pablo Tobón Uribe. En el año 2009 esta agrupación, integrada por Carlos Licarrillo, Grimaldo del Solar, Rafael Morales y Ramón Pérez Prieto, recibe una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Alternativo Latino con Cova Cova. Ahora llegan a nuestra ciudad para presentar su cuarto álbum, Carimba, que ya comienza a cosechar éxitos en todo el mundo. Suso El Pazpi estuvo de gira y puso a tirar caja a Estados Unidos con todo su talento. Tirar caja. La gente pregunta, aseme un... ¿Qué es tirar caja? Más de 6.000 personas disfrutaron de Tirando Caja Parte 1 en Estados Unidos. Suso fue un éxito en taquilla en New Jersey, Miami, West Park Beach, Tampa, Atlanta y Boston. Llenó de sonrisas a los colombianos y latinos residentes en Estados Unidos. Y Medellín traslada su teatro para Bogotá con la intención de que se vea hasta donde más lejos se pueda. Diez obras de ocho grupos de teatro de Medellín participan en la edición número 13 del Festival Iberoamericano de Teatro que se está realizando por estos días y hasta el próximo 8 de abril en la ciudad de Bogotá. El aporte de las agrupaciones de Medellín será principalmente en Ciudad Teatro, aunque también hay propuestas para niños, narración oral y humor. Algunos como el Matacandelas y La Fanfarria ya cumplen 11 y 10 veces respectivamente asistiendo al Iberoamericano. Jan Collazo, exintegrante de Guayacán Orquesta, debuta como solista con Cállate. Composición de Juan Luis Guzmán con arregles de Andrés Biazla. La producción es dirigida por Gerardo Papo Ríos, quien ha trabajado con reconocidos cantantes como Mark Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, entre otros. Sin duda alguna, todos sus seguidores gozarán con el talento de este cantante y su debut como solista. Los invitamos a disfrutar de toda esta programación y ya saben, si quieren estar enterados de lo mejor que ocurre en nuestra ciudad, los esperamos aquí la próxima semana en Cosmovisión Noticias. Muy bien, hasta aquí esta emisión, nos vemos de nuevo a las 11 de la noche, mañana en nuestro horario habitual a las 8 en punto. Nos dejamos con el resumen de las principales noticias del día. Feliz noche. Policía capturó a alias Guitarra, solicitado con circular azul de la Interpol. Desvertebrada organización delincuencial Los Caimanes, dedicada al fleteo y la piratería terrestre. Positivo balance de operativos en clásico del fútbol antioqueño. Gobernador Sergio Fajardo, tranquilo con supuesta inhabilidad para ocupar el cargo. Con un simulacro de evacuación, funcionarios y concejales se pusieron a prueba frente a una posible emergencia. Con proyecto de ordenanza sobre adición presupuestal para la fábrica de licores, comenzaron sesiones extras en la Asamblea Departamental. Desde el primero de abril, beneficiarios del régimen subsidiado de salud en Antioquia serán atendidos por Confama. Clopaz de Antioquia, preparados para atender temporada invernal en el departamento. Contundente golpe a las FARC. En operativo de las fuerzas militares, fueron dados de baja 32 guerrilleros. Acordados protocolos de seguridad para la entrega de militares en poder de las FARC. Hoy en Lo dice Lina Cuervo, programe su agenda de eventos para esta semana. Cosmovisión, TV en tu mundo. Esta semana programa tus mañanas con el canal Cosmovisión. Los accidentes pertenecen al diario Vivir. Aprende qué se debe tener en un botiquín. Cómo detectar y tratar diferentes tipos de adicciones, según la bioenergética. Descubre qué se puede hacer con la cebolla, el pimentón y la tocineta en el chef y el gomoso. Para el día, para la noche, para una fiesta o para la universidad, Lo Cotidiano te trae bolsos para toda ocasión. Párate de la silla y ponte a bailar, que traeremos un artista de la música tropical. Chismes, curiosidades, recomendados a partir de las 8 de la mañana en Lo Cotidiano. Lo Cotidiano. Cosmovisión, TV en tu mundo. En las próximas emisiones de La Buena Vida, Un emprendedor nos invitará a vivir una aventura entre nubes. Los amantes del rock tienen una cita con una gran banda de la ciudad. Les mostraremos una exposición de juguetes que nos transportará a la infancia. Montaje, maquillaje y actores. Todo está listo para celebrar el Día del Teatro. Esto y mucho más, solo aquí, en La Buena Vida. La Buena Vida. Cosmovisión, TV en tu mundo. A continuación. Oriéntese. Cosmovisión, TV en tu mundo.